¿Petro se piensa reelegir? En los dos años largos que le quedan, Petro no logrará hacer los daños que pretende, por eso querrá quedarse. Columna de Saúl Hernández Bolívar. Muchos colombianos se preguntan si cuando Petro dice que debemos ganar las elecciones en 2026, tanto en el Congreso como en Presidencia, se refiere a la pretensión de reelegirse directamente o hacerlo por interpuesta persona. Vale decir que para reelegirse sería necesaria una reforma constitucional que requiere dos años para tramitarse y a él solo le restan dos años y ocho meses. O sea que con cierta tranquilidad puede afirmarse que a este psicópata ya no le dan los tiempos y además que no se ve cómo pueda sacar adelante semejante proyecto cuando no pueda hacer aprobar sus reformas ni comprando conciencias en el Congreso. Es que un 66% de despavorabilidad es un lastre muy pesado de arrastrar. Así se cumplen encuestas que pretenden decir lo contrario. Creer que este sujeto volvería a ganar si se hicieran elecciones hoy contradice el resultado de las encuestas reales como la que se hizo el 29 de octubre o la que tuvo lugar en el estadio de Barranquilla y se está reeditando en otros estadios del país. No importa que Petro delire con que los suyos ganaron muchas alcaldías y gobernaciones y con el cuento de quienes lo pullan en los estadios son puros riquitos que hasta les quitaron a los pobres el espectáculo del fútbol. O que insista con eso de que no lo estaban repudiando a él sino a su hija. No obstante persiste cierta duda alrededor de las conversaciones de paz con el ELN que según muchos críticos incluiría una nueva constitución que le permitiría a Petro la reelección. Es decir, para muchos lo que se está haciendo en esa mesa de bandidos es una constituyentes de espaldas al país. Lo que habilitaría la prolongación de un gobierno desastroso que ha hecho agua desde sus primeros días y que no deja pasar semana sin un nuevo escándalo. Es tal la incompetencia de esta administración que el Ministerio de Hacienda acaba de consignarles el sueldo hasta por triplicado a funcionarios de diversas entidades públicas. Y eso ocurre justo ahora que Petro pretendía congelar los salarios de actos funcionarios. Un error iraudito si se considera que este gobierno quiere acabar las EPS para mejorar directamente los casi 80 billones anuales de la salud y además incrementó exageradamente el presupuesto del año entrante, elevando hasta los 503 billones de pesos, un crecimiento mayúsculo del 19%, cuando está tremendamente atrasado en la ejecución del presupuesto del año que termina. Una administración a la que se le acusa también de pagarles miles de millones en subsidios a personas que están muertas. Mejor dicho, estamos en manos de gente inecta. No se olvide que en este desgobierno pululan los funcionarios que carecen de muchos de los requisitos legales para ocupar sus puestos, siendo muy sensible la carencia de los requisitos académicos como en el caso del embajador en México, Nin Codaza, que acaba de ser destituido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Errores infantiles si se comparan con la obcecación de destruir el sistema de salud y reemplazarlo con un modelo tan peligroso que hasta sus cobrades se oponen. Como lo de la Alianza Verde, a quienes el ministro de salud Guillermo Alfonso Jaramillo les sacó en cara que recibieron puestos y contratos para aprobar los proyectos del gobierno y no para meterles palos en las ruedas. Hechos de corrupción manifiesta que nadie castiga. Claro que mucho peor es esa traición a la patria que consiste en desinvertir en Colombia para hacerlo en Venezuela. Como si nuestros hidrocarburos fueran totalmente contaminantes, pero los de más allá del orinoco no. Y eso que el petróleo venezolano es puro pantano. Ser nuestra soberanía energética y convertirnos en dependientes de una dictadura debería dar cárcel. Bien dijo el ex ministro Alejandro Gaviria que Petro en 2026 se tiene que ir o lo sacamos. Lo cual sería un favor porque a él el poder, según ha confesado, lo harta, lo aburre, lo cansa. Difícil será sacarlo si su fiscal de bolsillo llega a perseguir a la oposición, blandiendo la ley que está tramitando Cepeda para llenar las cárceles con los críticos del régimen. Lo cierto es que Petro sabe que los dos años largos que le quedan no logrará hacer los daños que pretende, por eso querrá quedarse.